El determinante es una aplicación entre el conjunto de las matrices cuadradas y el conjunto de los números reales. El valor del determinante es un número real. ¿De dónde surge? Hay mucho que decir sobre el determinante, pero yo lo que voy a hacer es hacer una introducción a partir de los sistemas de ecuaciones lineales. Y veremos cómo de ahí surge esa idea de determinante de una matriz cuadrada. Repito que el determinante de una matriz cuadrada es un número real. Vamos a ver. Supongamos un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Con dos ecuaciones y dos incógnitas. Y lo supondremos compatible-determinado. Esto es importante, que sea compatible-determinado. Vamos a ver por qué. No voy a poner un ejemplo numérico, sino que voy a poner los índices de fila y columna cuando escribimos el sistema de ecuaciones en forma matricial. A21X1 más A22X2 igual a B2. Ya sabemos que esto lo podemos poner también, como estoy diciendo, en forma matricial. Ya lo hemos visto varias veces en este inicio de curso. Bueno, entonces va a surgir aquí, como digo, la idea de determinante de esta matriz cuadrada. Vamos a ver cómo. Y de otras que van a aparecer. Si resolvemos este sistema, lo resolvemos por sustitución, nos encontramos con lo siguiente. De la primera ecuación de 1, por ejemplo, despejamos una de las dos incógnitas y obtenemos que X1 es B1 menos A12 X2 partido por A11. Entonces, sustituyendo en 2 la expresión de X1 que acabamos de encontrar, llegamos a este después de sustituir, agrupar términos semejantes, etcétera, etcétera, llegamos a esta expresión. Esto en clase lo he hecho hoy y no lo volveré a hacer ahora aquí para que el vídeo no se alargue, no se aparate el vídeo y si queréis reproducir los cálculos. Esto es para la incógnita X1 y para la incógnita X2 obtenemos en el denominador lo mismo exactamente que en X1 y en el numerador A11 B2 menos A21 B1. Démonos cuenta de una cosa de que los denominadores en los denominadores hay la misma cantidad y que los numeradores tienen una estructura parecida, multiplicación de dos coeficientes se forman dos términos que van sumados, restados en este caso. Entonces, démonos cuenta también que si observamos el sistema de ecuaciones en forma matricial si multiplicamos en cruz estos dos términos es lo que obtenemos en el denominador. Bueno, pues eso que se va repitiendo aquí ya va tomando la forma de lo que llamamos determinante. El determinante lo entendemos como y lo representamos entre dos líneas verticales el determinante de la matriz cuadrada de los elementos del sistema de los coeficientes del sistema como lo que resulta de hacer esta operación. Y claro, esto es un número real. ¿Cómo tiene que ser? Claro, porque estamos buscando las soluciones. Cuando lo concretamos con un ejemplo numérico pues de aquí saldría un número. ¿Qué sucede con los numeradores? Bueno, con los numeradores con este de ahí aparece otra regularidad que también es un determinante en el que en la primera columna en lugar de haber los coeficientes a 1,1 y a 2,1 están los 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 elementos del los términos independientes. el vector columna de los términos independientes y en la segunda columna los elementos a 2,1 y a 2,2 como en la matriz de los coeficientes. Por otra parte si nos fijamos en el numerador de la expresión de la otra incógnita pues vemos esto se puede poner también así naturalmente todos son números reales que es el determinante de otra matriz cuadrada fruto de la sustitución de la segunda columna por la segunda columna de los términos independientes. Bueno a ver me voy a poner así para que lo asociéis perfectamente una cosa con la otra ¿vale? con colorcillos y así algo hincapié en lo que voy a decir a continuación de esta manera x sub 1 podría expresarlo de esta manera según estos objetos cuya regularidad acabo de destacar b1 b2 aquí a2,1 a2,1 a2,2 aquí me perdonaréis que me he equivocado esto es 1,2 y esto es 2,2 ¿vale? si os fijáis bien bueno pues aquí lo mismo a1,2 a2,2 y en el denominador tenemos lo que está pintado de amarillo y x sub 2 pues sería algo parecido el denominador es el mismo y el numerador es el que está pintado de color rosa aquí también lo he puesto al revés esto esto es 2,1 2,1 eso es así 2,1 bien a ver 2,1 b1 y b2 bueno esta forma de expresar la solución del sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas compatible y determinado da pie a un método que se llama método de Kramer para hallar la solución de sistemas de ecuaciones lineales compatibles y determinados es el método de Kramer vamos a poner un ejemplo un ejemplo numérico ejemplo en x más y igual a 1 y menos x menos más y igual a c igual a 2 bueno entonces el sistema ya vemos que se se puede poner de esta manera estos son los coeficientes del sistema voy a poner x sub 1 y x sub 2 para ser consecuente con el con la notación que acabo de utilizar hace un momento y aquí esto tiene que ser igual este producto de matrices a la matriz columna de los términos independientes bueno entonces la solución de la primera incógnita es en el denominador siempre va lo que llamamos determinante de la matriz de los coeficientes que la representamos así y ahora ya sabemos cómo se calcula en el caso de un determinante de orden 2 se se multiplica los elementos de la diagonal principal y se resta de los la multiplicación de los elementos de la diagonal segunda así se calculan lo que llamamos determinante de orden 2 entonces en el numerador aparece otro de esas cosas que le llamamos determinante sustituyendo la primera columna de los términos independientes la columna de los términos independientes por la primera columna de los elementos de la matriz de los coeficientes y aquí lo sustituimos en la segunda columna vale bueno la forma de calcularlo es la misma el determinante del numerador los determinantes del numerador también se calculan de esta forma es decir esto nos queda 1 por 1 menos 2 por 1 lo restamos y en el denominador nos queda 1 por 1 menos menos 1 por 1 bueno esto es 1 menos 2 es menos 1 y en el denominador nos queda 1 más 1 2 menos 1 medio y lo que el valor correspondiente a la otra incógnita es 2 por 1 menos menos 1 por 1 y lo mismo en el denominador que hemos visto que es igual a 2 esto es 2 más 1 es 3 y por lo tanto obtenemos los valores de la solución 3 medios para x sub 2 y menos 1 medio para x sub 1 es muy fácil comprobarlo que esto funciona si sustituimos en la primera ecuación por ejemplo sustituyendo en 1 pues obtenemos vemos que se cumple la igualdad numérica en efecto en lugar de x sub 1 ponemos lo que hemos encontrado menos 1 medio en lugar de poner x sub 2 ponemos lo que hemos encontrado 3 medios y esto debería ser igual a 1 vamos a ver que es igual a 1 efectivamente esto es menos 1 medio más 3 medios son 2 medios y 2 medios es igual a 1 con lo cual queda comprobado que esto nos funciona bueno este repito este método se llama método de Kramer y vemos definido aquí esta aplicación de las matrices cuadradas a los números reales definida de esta manera en el caso de orden 2 que llamamos determinante de la matriz esto sirve para en el contexto de los sistemas de ecuaciones lineales para por lo menos aprender a resolverlos de otra manera que es muy mecánica y muy metódica bueno en el próximo vídeo voy a extender esa idea a los sistemas de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas y de ahí extendiéndose a su vez nace la idea general determinante vamos a ir hablando de ello en las próximas clases y las próximas grabaciones hasta la próxima y las próximas